Hola María, buenos días. ¿Se ve bien? Sí. Hoy he quedado con Nicola, que es un italiano que conocimos en La Serena, bueno en el Valle del Elqui. Y como estábamos, estoy en la hora por Chile. Viene ahora Santiago y he quedado con él para enseñarle un poco la ciudad y de paso voy a grabar un poquito. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en la plaza de armas, bueno quedaba aquí con Nicola y tengo que encontrarle, va sin internet así que no tengo ni idea de dónde puede estar. Por cierto, este es un lugar bastante representativo de Santiago. Esta es la catedral que está donde la plaza de armas. Hay un montón de gente, ¿eh? Un señorito nabolitano sacando fotos. Todo un artista de la cámara móvil. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos en Bellas Artes. Este es el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos en Bellavista. Estamos buscando algún sitio para comer. Bellavista es como el barrio así más fiestero por la noche del centro. Hay muchas discotecas, muchos bares. Entonces, bueno, tiene bastante vida en general. A mí me gusta bastante. Al final hemos acabado aquí en la Fuente Alemana, que aunque el nombre parezca que es comida alemana, en realidad es comida chilena, que está muy rica y nos lo han recomendado. ¿Tienes hambre, no? ¿Tienes hambre, no? Sí. No sé. ¿Qué? Filadera. ¡Hola! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el nombre? Dicandela. Cuarta y queso. Ajá. De jubaco pan. Dicandela. Nicola va a probar su primer churrasco chileno. ¿Vale mía? M Напrable. ¿Está rico? M ÀÉS Ya, ¿cómo miente? Está mintiendo. Muchas либо tel manvino. No, 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 no. no puedo más. Así que nada, vamos ahora a echarnos la siesta que estamos demasiado gordos. ¡Chao! 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 Pau, cuéntanos dónde estamos. Hola, estamos abriendo un asado en casa de Andrés. No, Carlos, Carlos. Y esto es el asado que estamos esperando a comer. ¡Y aquí están mis amigos! ¡Chao! 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 ¡Se lo ha pasado todo el rato! ¡Se lo ha pasado todo el rato! ¡Se lo ha pasado todo el rato! Vamos a un parque ahora mismo. Está la cosa tensísima. Bueno, me he comprado esto que ese es... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esto? Pernil. Pernil. Pernil con palta. ¿Quiere? Pernil con palta. Pernil con palta. Me ha costado tres mil. ¡Muy caro, tío! Para lo que es... ¡Terrible caro! ¡Terrible caro! ¡Mmmmm! ¿Cumbias y cobernas? ¿De Nueva York? ¿De Perú? ¿De Perú? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ya? ¿Se va a contar lo que cantamos en la micro? Ya. Ya. Ellos cantan en la micro, van a tocarnos algo. Estamos aquí en una zona de amigos, compañeros. ¡Vale! Los interrumpimos en su lindo viaje. No tenemos VIP ni pagamos el pasaje. Venimos a darle una entretención. Voy a sacar una sonrisa con esta canción. Ojalá que si les guste, esa es la idea. Cantamos en la micro mira desde Barrechea. Muy amable usted si nos da una moneda. Y al final del día ya cumplimos la tarea. Dime si conmigo quieres hacer travesura. No, 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 no. No, 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 no. No voy a cantar porque me tiraste más. ¿Qué quieres que vaya? ¿Quién? Vamos a improvisar. Este es un arte. Si tú vas al checo, préndelo seguro. Escúchame una cosa que nos vamos improvisando duro. Escúchame hermano mío, yo te canto de una vez. Vamos una vez. Yo soy Fernando y él es Andrés. ¡Ciaty! 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 ¡Ciaty!